Queridos amigos, la última lección, de la cual casi hemos perdido la cuenta, se dirigió a estudiar el concepto de Dios a lo largo del tiempo y en cada persona humana. Y vimos, con un texto sobrecogedor de Martin Buber, que a lo largo de los siglos y a lo largo de las experiencias humanas, la palabra Dios ha sido la más manoseada de todas las palabras y además de manoseada, vituperada, conculcada y rebajada muchas veces. Pero, sin embargo, nunca los hombres, a lo largo del tiempo y de la manipulación de la palabra, han logrado acabar con la palabra y el contenido de la palabra Dios. A partir de esta constatación vamos a dedicar hoy toda la lección al estudio crítico de la religión. Para ello recordaremos lo primero, que estamos haciendo un curso de cristianismo. Y quizá ustedes ya se preguntan, pero ¿cómo en un curso de cristianismo se puede ser crítico con la religión? Cuando justamente es lo contrario. Para hacer un curso de cristianismo lo fundamental y primario es tener un concepto claro de religión, es decir, tener un concepto crítico de religión. Porque justamente el cristianismo quiere ser, a través de Cristo, que ya conoceremos más adelante, pero que ya citaremos hoy, a través de Cristo, una oceanografía de la religión, por un lado, un sumergirse en la religión, pero, en segundo lugar, una depuración implacable de todo concepto religioso y de toda relación con Dios. Eso es fundamental. Y cuando el cristianismo, a lo largo de los tiempos, ha perdido su capacidad de crítica y no se ha atrevido, o no ha querido atreverse, a criticar sus mismos conceptos religiosos, este cristianismo ha caído como religión, como está sucediendo hoy, y no tiene nada que ofrecer al mundo. Es curiosísimo. Es decir, cuando uno admite como religión cualquier forma religiosa o arreligiosa, este se empobrece automáticamente. Y cuando uno se mete en la religión en el sentido crítico, es decir, en el sentido de serenidad espiritual, pero dispuesto a no dejarse comulgar con ruedas de molino, este automáticamente se enriquece. Y de golpe descubres que tienes las despensas llenas. Pero que estas despensas llenas que tienes no se deben justamente a lo que se llama la religión normalmente, sino a una presencia de Dios que está más allá de toda forma religiosa. Eso sería ya el término final, la mística. Vamos a ver si logramos entendernos. Suplico que hoy hagan todos un esfuerzo mental y espiritual para que nos entendamos bien. El esfuerzo mental se da por supuesto, puesto que no será difícil de hacer, ya que tirando de la mano vamos a lograr un esfuerzo mental. Pero el esfuerzo espiritual no sé si se puede dar por supuesto, porque, curiosamente, cuando se habla de religión con severidad, con escrupulosidad, cuando se pone el colador en la religión para depurar bien lo que es y lo que no es, el primer enemigo que tenemos es el cristianismo que practicamos. Insisto, pues, con lo que dije el otro día, que hoy tiene más importancia que ayer, que es lo siguiente. Es posible que cuanto más cristiano uno crea ser, no digo más difícil, cuanto más cristiano uno sea, ¿no? Cuanto más cristiano uno crea ser, más difícil será que acepte lo que vamos a decir. Y aquellos que crean que no son demasiado cristianos, esos fácilmente me entenderán. Ustedes traduzcan como quieran, pueden traducir muy mal lo que acabo de decir, pero insisto en ello, aquellos que tengan problemas de cristianismo fácilmente me entenderán, quizá porque propongo problemas, y aquellos que no tengan problemas de cristianismo no me entenderán. Pero ahora ustedes han hecho la traducción, yo hago la mía. Aquellos que no tengan problemas de cristianismo no me entenderán, porque si no tienen problemas de cristianismo es que no son cristianos. Porque ser cristiano es un eterno problema. Creer, creer a pies juntillas, es la capacidad de soportar dudas, no problemas resueltos. La religión no resuelve ningún problema, los propone todos. La religión no es una respuesta, es una pregunta sin fin, porque Dios es justamente el infinito. Luego Dios sí que es una respuesta, pero en cuanto levanta preguntas. Dios está en nosotros como una inmensa sed, no como un pozo lleno. Dios está en nosotros como algo que buscamos. Buscad a Dios con sincero corazón. Buscar. Dios está en nosotros, nunca como una posesión tranquila, o un tesoro, o un seguro de vida, sino como un titubeo, un temblor del alma, y una nueva brisa que amanece cada mañana con preguntas nuevas. Son pájaros salvajes que aparecen cada día. Pero salvajes, ese es Dios. Y tampoco es ese, porque ya tendríamos la respuesta. Está más allá. Pero por ahí, por la ruta de los pájaros salvajes, es por donde hay que buscar a Dios. Y no por otras rutas de serenidad, o de convención, o de seguridad, o de seguros de vida. Bueno, con ello espero haber desbaratado un poco el palomar, de forma que ya podamos entrar en el tema. Está claro que no hay ninguna intención de disparatar nada, pero sí hay intención de que cuando hablamos de religión, sobre todo hoy, cuando ya estamos en crítica de religión y en una religión crítica, sepamos por dónde va la religión. Por eso utilizaré, sin decirlo, porque si no, citaría constantemente, utilizaré constantemente a Jesucristo. Sin decirlo demasiado, pero ustedes le sentirán hablar, a pesar de mis palabras, a pesar de mis palabras, le sentirán hablar. Insinuábamos el otro día que la palabra Dios es una palabra muy manoseada, en nombre de la cual el hombre ha cometido toda clase de atropellos y también aciertos. Está claro. Dios ha calmado muchas ansias, pero también ha levantado muchos volcanes, muchas guerras, muchas inquisiciones, muchas sangres y persecuciones. ¿Qué pasa entonces con Dios? Bueno, pero lo primero que hay que constatar es que Dios, del cual hablamos siempre, esta palabra Dios, en cualquier lengua que sea, en la nuestra tiene importancia notar que Dios es la misma raíz que Zeus, en griego, y que Dios, o Deus, en latín. Y la palabra Zeus, sea o mai, significa ver, en griego, y dies, o Deus, significa día, o Dios, sea o mai, día, todo es cuestión de luz. Dios es luminoso. Eso es fundamental. Ya para los sajones, la palabra got es diferente, pero para los griegos, para los mediterráneos, Grecia y Roma, Dios tiene que ver con la luz. Eso es muy importante, e insistiré en ello. Justamente, San Juan, al hablar en su proto, en su principio del Evangelio, ya habla de la luz y las tinieblas, cuando dice que Dios vino a la tierra. Dios llega como luz, siempre. Deus, por tanto, o dies, es lo mismo, el día, la iluminación. Zeus, es lo que se ve, no tanto lo que se ve en el centro material, sino el mirar, sea o mai, la intuición. Es importante, porque este concepto greco-romano de Dios, ya nos acerca a una visión total. Ver es global, no es sucesivo. Tú abres los ojos y ves. En cambio, para los judíos, para los cananeos, y semitas, Dios es sucesivo, porque Dios es oído, Dios entra por el oído. Escuchar a Dios, dicen los hebreos. Y escuchar es sucesivo. Como las palabras que yo digo, voy soltando palabras como pájaros y van llegando una detrás de otra y aterrizan en tu oído. Bueno, pues para un hebreo, Dios es lo que entra por el oído. Dios va viniendo como un caudal y va entrando poco a poco, poco a poco. Es decir, Dios no es percibido de golpe, sino sucesivamente. Visión hebrea. En cambio, los griegos tienen la visión, el ojo, y el ojo capta de golpe. Dios entra como una catarata total y en un solo instante. Estas dos ideas nos pueden llevar al concepto de Dios. Entonces, ¿qué es Dios? Este Dios crítico ahora, no el que ha causado guerras o ha causado amores o ha causado paces o ha causado malestar que condena y que salva, sino la palabra Dios. Este Dios que para nosotros es luminoso. ¿Qué clase de luz es Dios? Y ante todo, nos damos cuenta de que esta percepción de Dios por la luz o incluso por el oído, si somos más filojudaicos, esta percepción de Dios es una percepción, eso, de algo que suena, judío, o de algo que entra por el ojo, griego. Es decir, de algo que a lo mejor no es el objeto sino una emisión del objeto. Como si Dios estuviera ahí inaccesible y me manda rayos que yo capto por el ojo, Deus, o me manda voces que yo capto por el oído, el llave, por ejemplo, que me habla, Dios que habla o Dios que se deja ver. Primera idea, todo aquello que sabemos de Dios son teofanías, manifestaciones de Dios, no Dios mismo, no Dios mismo. Eso es fundamental. San Juan, carta primera, a Dios nadie le ha visto nunca. Partamos de esta base, porque el mundo está lleno de gente que ha visto a Dios. Pues ya nos van a contar qué mamarracho han visto, porque a Dios no le ha visto nadie nunca. Dice el cristianismo, Dios es invisible, tú has visto manifestaciones de Dios, como decían los hebreos, ángeles de Dios, emisiones de Dios o emisarios de Dios, pero a Dios no le has visto nunca, porque Dios no es visible, Dios no entra por los ojos. Dios está ahí, lo que pasa que emite rayos, entonces tú ves el rayo y te puedes quedar con el rayo y decir es Dios, pues no, lo que tú percibes son emisiones de Dios, no es Dios, lo que tú oyes son palabras de Dios, no es Dios, a Dios nadie le ha visto nunca, deum nemo vidit unquan. así entendemos ya la primera afirmación de Martin Buber del otro día, en nombre de Dios se han cometido las peores salvajadas, claro, porque aquel que ha visto a Dios, acabo de decir que nadie le ha visto, pero aquel que le ha visto quiere decir aquel que cree que le ha visto, como le ha visto y sabe que Dios es cuadrado y encarnado, te mira a ti y dice, ¿tú qué Dios tienes? Pues yo le tengo amarillo, hereje, como él sabe que es rojo, ¿y tú cómo tienes a Dios? Pues para mí Dios es redondo, hereje, porque es cuadrado y aquí la Inquisición, por ejemplo, aquellos grandes teólogos que saben tanto de Dios que saben quién es Dios y quién no es Dios y condenan desde lo que ellos saben de Dios condenan lo que tú sabes de Dios, esto es lo que no se puede hacer jamás, por esto los hebreos decían que de Dios no tenemos imagen posible, ni nombre siquiera, Dios no tiene nombre, porque el nombre agarra ya la cosa y la sujeta, Dios, como cualquier nombre sería la mariposa con el alfiler puesto en el buceo, ya muerta, y Dios es vivo y se escapa de todo cuadro y de todo marco, Dios no cabe en ninguna parte, luego no tiene ni nombre ni figura posible, primero, por tanto a Dios tanto si le captamos por el oído como los judíos, como por el ojo, como los grecoromanos, este Dios está más allá de sus emisiones, me manda mensajes, lo que yo no puedo hacer es confundir a Dios con su mensaje, todo es una teofanía. ¡Gracias! ¡Gracias!